Hola amigos de Postres con Ixchel, hoy les tengo en el canal unos clásicos y deliciosos cupcakes de terciopelo rojo o red velvet con el sabor característico de este postre, bien esponjocitos y suaves y claro acompañados con un rico betún de queso crema así que vamos a comenzar y recuerda que todos los ingredientes están en la caja de descripción aquí tengo una taza de harina de trigo todo uso, más una cucharada de maicena o fécula de maíz un cuarto de cucharadita de polvo para hornear, un cuarto de cucharadita de sal y una cucharada de cocoa vamos a pasar nuestros ingredientes secos a través de un colador y reservamos por un momento vamos con los demás ingredientes y necesitamos 60 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente 150 gramos de azúcar refinada, un huevo grande a temperatura ambiente, también media taza de leche a la cual le vamos a agregar media cucharada de vinagre o jugo de limón para cortarla y hacer un bottle milk revuelve muy bien y deja reposar durante 15 minutos seguimos con una cucharadita de colorante en gel super rojo, te enseño mi favorito es este porque con muy poquito queda de un color bien intenso, recuerda que poner mucho colorante podría amargar tu mezcla y también necesitamos media cucharadita de bicarbonato de sodio y media cucharadita de vinagre blanco y por último una cucharadita de esencia de vainilla en esta ocasión usaré mi batidora de pedestal y la pala pero también podrías usar tu batidora manual eléctrica vamos a comenzar acremando la mantequilla durante un minuto a velocidad media alta vamos a bajar un poco la velocidad y vamos a agregar el azúcar poco a poco y seguimos batiendo durante dos minutos hasta que se integre muy bien con la mantequilla agregamos el huevo y también la esencia de vainilla y vamos a batir durante 4 a 5 minutos limpia muy bien las paredes y el fondo del tazón y vamos a seguir batiendo a la velocidad más baja por mientras revuelve el colorante con la leche una vez revuelto vamos a comenzar a integrar la harina en tres partes intercalando con la leche ponemos un poco de harina y agregamos también la mitad de la leche ponemos otro poco de harina y vertemos el resto de la leche y terminamos con el restante de la harina vamos a batir durante solo 15 segundos a velocidad baja es bien importante no sobre batir esta mezcla limpia muy bien las paredes y el fondo del tazón por si se queda harina pegada y vamos a seguir batiendo a velocidad baja durante unos 30 segundos por mientras vamos a revolver rápidamente el vinagre con el bicarbonato vamos a dejar que haga espuma y vertemos sobre la mezcla deja que se integre unos segundos y listo apagamos el batidor ahora vamos a poner unos capacillos en un molde para cupcakes y esta mezcla es justo para 12 cupcakes ahora vamos a llenar nuestros capacillos con un poco más de la mitad de la mezcla y tú puedes hacerlo con un servidor de nieve para que todos sean iguales pero yo prefiero siempre pesar mis cupcakes para que sean del mismo tamaño y eso es lo que yo te recomiendo yo pondré unos 42 a 43 gramos de la mezcla voy a dar unos pequeños golpecitos para que se nivelen un poco y llevamos a un horno precalentado a 170 grados centígrados alrededor de 18 a 20 minutos o cuando insertes un palillo en el centro este salga limpio déjalos enfriar solo 15 minutos y retíralos de la charola por mientras te enseño como hice mis adornos de royal icing que es el mismo que ocupo para mis galletas decoradas aquí tengo 230 gramos de azúcar glass a la cual le voy a revolver 14 gramos de merengue en polvo que lo encuentras fácilmente en las tiendas donde venden materias primas para repostería vamos a revolver muy bien y yo aquí al lado tengo un cuarto de taza con agua voy a tomar tres cucharadas de esa agua y las voy a combinar con mi azúcar glass vamos a comenzar a batir muy bien y si el azúcar sientes que está hecho así como piedra pues vamos a poner un chorrito más pero muy poquito hasta que el azúcar comience a deshacerse cuando veas que llegue a este punto cuando el azúcar ya se deshizo ya no está hecho piedra vamos a batir durante dos minutos agrega media cucharadita de esencia de vainilla o la de tu preferencia y sigue batiendo otros dos a tres minutos con esto vamos a tener un royal icing con una textura como de cemento algo dura o sea nada ligerita y este punto yo lo utilizo regularmente para hacer flores por si quieres hacer algunas pero como queremos algo más fluido para escribir pues vamos a ponerle otro chorritito de agua para que sea un poco más ligera pero no tanto hasta que tenga una textura de algo así como si fuera pasta de dientes en total de mi cuarto de taza de agua me sobró un chorrito es decir que no la usé toda y ahora sí esta es la consistencia que estoy buscando no es tan fluida pero tampoco es dura como cemento si te llegas a pasar un poco de agua pues puedes poner un poquito más de azúcar glas y lo que ahora haré es pintar este royal icing con el color de tu preferencia yo usaré mi super rojo hasta llegar al color que quiero que es un rojo bien intenso una vez listo voy a ponerlo en una manga pastelera con una duya redonda pero muy muy finita muy pequeña y voy a comenzar a hacer algunos corazones algunas palabras mi recomendación es que no las hagas tan delgaditas porque no tienen un soporte como cuando usamos una galleta y cuando las despegues pues se van a romper y mi tip número uno es que hagas estas decoraciones un día antes de usarlas para que se sequen muy muy bien necesitan por lo menos unas 8 horas o dependiendo del lugar donde vivas si no están secas también se romperán y claro si no quieres usar royal icing pues puedes usar también chocolate o dulce tipo chocolate por encima voy a poner un poquito de chispitas y ahora sí voy a dejar secar por completo te enseño ahora como hacer el betún de queso crema súper delicioso y fácil en un bol vamos a poner 160 gramos de mantequilla sin sal que debe estar suave y a temperatura ambiente vamos a cremar durante un minuto agrega 320 gramos de azúcar glass poco a poco para que no salga volando y sigue batiendo hasta que se integre ahora limpia muy bien el tazón para despegar todo el azúcar y bate unos segundos para integrar ahora agrega 160 gramos de queso crema que debe estar frío recién lo acabo de sacar del refrigerador y vamos a batir durante un minuto o hasta que sea una mezcla homogénea y no quede ningún grumo recuerda siempre repetir el proceso de limpiar las paredes y el fondo del tazón para despegar los ingredientes pegados y ahora sí damos una batida final y rápida para integrar voy a poner en una manga pastelera y ahora usaré una duña en forma de flor yo estoy usando la de siempre mi favorita que es la 1M de Wilton pero ya sabes que la decoración siempre te la dejo a tu gusto tú puedes usar la duña de tu preferencia y ahora haré una decoración muy sencilla y simple en mis cupcakes que deben estar fríos yo también pondré un poquito de chispitas rojas en la orilla del cupcake y bueno pues esta decoración es perfecta para la celebración de San Valentín este 14 de Febrero pero tú podrías cambiarla para cualquier época del año para Navidad también quedan muy bonitos o hacerlos más simples y dejarlos solitos con el betún a mí me gustan de todas formas y ahora vamos a despegar con muchísimo cuidado nuestras decoraciones en Royal Lysin hay que hacerlo con mucha delicadeza y quiero que veas que lindas se ven algo muy fácil parece complicado pero no lo es para nada y ahora sí vamos a decorar como más nos guste yo pondré unos corazones por aquí unas palabras por allá bueno de todo un poco y bueno así me quedaron estos cupcakes a mí me encantaron me gustaron muchísimo son muy llamativos pero también son muy fáciles de hacer y ahora sí es momento de probarlos quiero que veas primero también esta idea de regalo poner estos cupcakes en una cajita tal vez con un moño se vería muy lindo y sería un bonito detalle vamos a cortar este delicioso cupcake ya quiero probarlo y quiero que veas el color rojo intenso característico del Red Velvet y lo esponjosos y suavecitos que quedaron con este betún de queso crema que le va perfecto en verdad que es un postre muy rico a todo mundo le encanta y espero que muy pronto tú puedas hacer esta receta que los decores a tu gusto me mandes tus fotos a mi Instagram que por cierto te lo dejo en la caja de descripción y no olvides suscribirte y regalarme un like y nos vemos en la próxima con otra deliciosa receta ¡Gracias! ¡Gracias!